...tira al guardameta Rocha. Estamos ya en la segunda mitad. Otra de las jugadas importantes, ese derribo de Ariel Rocha sobre Bernardo Romeo. El colegiado va a indicar la pena máxima. Y en el minuto 15 de la segunda parte va a llegar el segundo tanto para San Lorenzo después de que... ...el Chupa López consiga transformar el penalti. Y el López que golpea fuerte al medio batiendo el guardameta de Ferro y...